Ayer tuvieron varias intervenciones durante el día vinculadas a incendios forestales. Sí, bueno, buen día. Sí, en el día de ayer se comenzó alrededor de las 11 de la mañana en un incendio de Chacra en Colonia Rey, producto, bueno, de haberse reiniciado el incendio de la noche anterior en zona de parcela Camino Alviniedo. Se reinició en un desagüe que hay en las inmediaciones, bueno, propagándose una chacra, afectando a 4 propietarios, tanto de Colonia Rey como de zona de parcela Camino Alviniedo. Bueno, ahí se culminaron las tareas alrededor de las 14 horas, en donde, bueno, se vio afectado alrededor de 45 hectáreas de pastos naturales y alambrados que en la mayoría de los predios eran utilizados para el cuidado de animales, ¿no es cierto? Posterior a esa intervención, ya en hora de la tarde se interviene en la atención a una persona en la vía pública, esto en la avenida República Española del 50, en donde, bueno, el personal de acá de bomberos que se encontraba en el cuartel hizo las primeras atenciones en el lugar hasta posterior ser trasladado al nosocomio local, ¿no es cierto? Una persona mayor. También se intervino en un incendio forestal, esto en la ruta provincial 302, pasando el Purrucahue en dirección a la ruta 22, también a la vera de las vías del ferrocarril, en donde ahí, bueno, se vio afectado 6 hectáreas de pastos naturales y tamarisco que había en la mediación. Junto a esa intervención surgió un incendio de un montículo de leña, ramas y, bueno, cubiertas y algo de basura en Buenaparada, en calle 14, en donde, bueno, ahí se intervino y se pudo tomar el control, viéndose afectada, bueno, esta leña en su totalidad, que era utilizada por, bueno, por una vivienda ahí para calefaccionarse, ¿no es cierto?, en la inmediación de la zona de hornos. Ya también, ahora en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, surge, bueno, nos ponen en conocimiento un accidente de tránsito en ruta nacional 251, en el kilómetro 40, en donde, bueno, se tenía conocimiento de una colisión de un vehículo menor con un camión. Se intervienen con dos dotaciones, una de rescate y la otra de desinfección. Al llegar al lugar, se constata de que, bueno, fue una colisión semifrontal con el posterior vuelco del camión sobre la cinta asfáltica. El camión transportaba fardo de cartón para ser reciclado y el vehículo circulaba en dirección contraria. El camión venía del sur hacia Buenos Aires y el vehículo iba de esta dirección hacia el sur. Bueno, el vehículo era un remis, iba con 4 pasajeros, en donde, bueno, todos fueron derivados al nosocomio local. En el lugar quedó trabajando el personal de tránsito, reordenando el tránsito debido a que el camión obstaculizaba las dos banquinas y la totalidad de la cinta asfáltica. Había que desviar el tránsito por un descanso que había en el lugar, ¿no es cierto?